Fede, hoy es el día del lanzamiento de este nuevo Bailando, el Super Bailando y finalmente estás acá. Sí, acá estoy. ¿Hubo alguna que otra duda, no? Bueno, siempre, viste, como al principio de los años uno evalúa si está bueno hacerlo. Yo siempre siento que siempre está bueno hacerlo. Pero sentí que el año pasado no era el momento tal vez de estar. Hoy 30 años se cumplen, me parece que Marcelo hoy es como un padre artístico para mí, me dio muchísimo a mí y a mi familia. ¿Y cómo no voy a estar en este gran show? Las dudas eran, laborales, de decir un ciclo que ya terminó para mí, ¿por dónde iba el tema? Bueno, por varios lados. Hay un momento que yo sentía que laboralmente había cumplido un ciclo. También está bueno descansar a la gente de uno. Es mucho tal vez el constante aparición en la pantalla, me parece que hay un momento también de bajar. También siento que había muchas integrantes que se vinculaban a mi vida amorosa y tenía ganas de preferir verlo en casa, ser un espectador. Estamos preparándonos para que te presente Marcelo Tinelli y diga Dan Breitman, adelante. ¿Te lo imaginás ya? Sí, me lo imagino y me pone un poco nervioso. ¿Sí? Sí, me pone nervioso, pero porque sí, porque es todo un... Pero tantos escenarios, tantos años haciendo espectáculos. ¿Cómo sabés que te contato ese escenario? Porque te sigo la carrera. Sí, pero bueno, viste que la pantalla de Marcelo es como muy caliente, como que hay que estar ahí predispuesto. Me pone nervioso, pero estoy contento. Bien. Si no, no estaría acá. ¿Te agarró en un momento donde dijiste que es el momento de ir al bailando? ¿Estoy preparado? Porque viste que está el jurado, la exigencia del baile. Estoy preparado, no sé si es el momento, me preguntás vos. No sé, no me hagas dudar, porque me haces dudar y no sé si... Te meto presión. Me metes presión, si estoy en el momento indicado para hacerlo. Me veo muy aplomado. ¿Vos creés que sí? Sí. Yo creo que también, pero por eso, no me metas más incógnitas. Nervios. No, no me metas más nervios, por eso. Yo creo que sí, vamos a ir de a poco, vamos gala por gala. Bien, ahí está. Eso pensé, como lleguemos el primer día, vayamos el primer ritmo, tratemos de pasar la primer gala. Bien. Bien. Sofía, bueno, renovando el desafío de llevarse de nuevo el trofeo, ¿no? Sí, con muchas expectativas y el jurado viene a espero, así que nada, vamos como con... A divertirnos, como el año pasado. Bueno, ya entendieron de qué trata, así que están un poco más relajados y cuando uno ya tiene el triunfo en la mano, como que lo disfruta de otra manera. Sí, igual creo que yo creo que no estamos tan relajados, o sea, por lo menos yo tengo miedo, porque nos trataron muy bien el año pasado. No sé si va a ser tan así este año, pero bueno, nosotros vamos a ir con las mismas energías y a pasarla bien. Dijeron que eran de los más permeables a recibir críticas el año pasado a nivel baile y demás. ¿Cómo destacaron eso de ustedes? Ah, claro, que tomábamos la crítica. Claro, tanto Julián como... Y vamos a seguir por ese lado, porque son unos, qué sé yo, Juli es re relajado también, yo también. No, no, está atrás Juli. No es una crítica, es una crítica buena. Como que vamos abiertos a escuchar y a aprender, porque no somos bailarines, entonces, nada, vamos a aprender. Todos aprendizamos. Claro, total. ¿Qué gente, entonces, sería la palabra? Es que tienen todo para hacerlo bien. La producción les pone un gran escenario, son muy talentosos, los coaches también son muy talentosos, así que no puede salir mal. ¿En algún momento dudaste de estar en el bailando este año? ¿Te tuvieron que convencer, puede ser? No, 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 porque es un lugar que me encanta estar. Fue muy simple, negociamos un poquito ahí algunas cosas, pero se arregló rápido. Bien, unas cuestiones laborales, ¿no? Más de agenda. De agenda, claro. Bien. Flor, ¿preparada, lista, ya arrancamos? Está ya, acá estamos. Súper bailando. Súper bailando. ¿Cómo estabas para este año? Súper. Súper porque es el súper bailando. Muy contenta, muy contenta. Vamos por la revancha. Sí, porque después del año pasado... ¿Qué año? A mí me encanta pasarla mal para después pasarla bien. Pues la vara está mal. ¡Claro! Siempre mejor sorprender. Así que nada, va a suceder. Me encanta el jurado, me encanta el bar, me encantan los participantes de este año. Me parece que está todo dado para que sea un súper bailando. Bien. Vas a estar picante, estricta. Sí, sí. Yo soy picante. Lo que pasa es que soy muy respetuosa del trabajo. Pero la verdad que este año va a haber que ponerse un poco exigente porque hay campeones, hay estrellas. Son 30 años. Son 30 años, así que bueno, nos vamos a poner exigentes.